Yo que me moría por ti Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante tu amor, ya casi morir Pero no tienes almas, no sabes mentir Infiel, no Madre, paramos Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos imperfectos Rodando por mi pie Pronto pagarás mi dolor Porque alguien más te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante tu voz, ya casi morir Pero no tienes almas, no sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién perder es tú? Porque mi amor jamás se irá Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante tu voz, ya casi morir Pero no tienes almas, no sabes mentir Infiel Amor Infiel Infiel Gracias por ver el video